¡Suscríbete al canal! Hay diversión y goces ¿Cuándo conoces? ¡Feliz ciudad! Muchos amigos tendrás ¡Aquí nos conocerás! Ven a Feliz ciudad Tú te maravillarás ¡Los ojos abrirás! Es linda de verdad ¡Feliz ciudad! Algo nuevo aquí verás ¡Y hoy invitado está! Ven a Feliz ciudad ¡Ya vamos a empezar! El mundo fantástico de Richard Scurry Rey y reina por un día Y para el desfile de Feliz ciudad De este año Ahora sacaré de mi sombrero Los nombres de la reina Y el rey ¡Ay! Desearía que pudiéramos ser rey y reina ¡Nuestra reina es... ¡Gilda y Po! Y nuestro rey es... ¡Felipe Gato! ¿Yo? No quiero ser rey ¡Muchas felicidades Felipe y Gilda! Feliz ciudad se enorgullece de tenerlos como representantes reales en nuestro desfile anual Y el señor Benito construirá el carro alegórico ¡Gracias! Construiré algo muy especial este año ¡Eh! Será divertido Felipe Solo piensa en los románticos trajes que usaremos Solo quiero ver el desfile, no participar Será sencillo Y aunque no esté con el rey de mi corazón Felipe será un estupendo rey por un día Creo que debemos investigar ¿Qué clase de carro ha diseñado el señor Benito? ¡Qué listo eres Guzzi! Así podrá coordinar nuestros trajes con su romántico carro ¡Uy! ¡Qué divino! ¡Hola niños! Benito queremos ver cómo será el carro alegórico Y ahí está ¿Ahí está qué? Mi fantástica nave espacial ¿No es grandiosa? Una nave espacial no es lo que tenía en mente ¿No podría ser algo más romántico? ¿Romántico? Ya sabe Algo digno de una reina y un rey Como en los viejos tiempos ¿Acaso no te gusta mi idea? Bueno, es solo que no es lo que yo esperaba Es porque no está terminada Pero en cuanto lo esté, ya lo verán Les encantará Estoy seguro de que será estupendo Haremos unos lindos trajes espaciales que combinen con el carro Tendremos que conformarnos Creo que es genial ¡Quieto! Solo un segundo más y... ¡Listo! No es un traje espacial, es una lata de sardinas No puedo moverme ni tampoco estar de pie Me pondré mi traje ahora ¿Realmente tengo que hacerlo? ¿Estás lista para despegar, Gilda? Algo así ¡Es horrible! Parezco la reina de Saturno No puedo usar esto Esto no es lo que yo esperaba Felipe, tendrás que ser un rey sin reina ¡Renuncio! Pero, Gilda No puedes renunciar Será mejor cancelar todo esto Debemos ir a hablar con el señor Benito ¡Hola, señor Benito! ¡Oh, no! ¡Su nave espacial! ¡Oh, tienes razón, Felipe! No funciona Tengo que pensar más en esto Bueno, el señor Benito y Gilda renunciaron Le diremos a Zorro Alcalde Que se olvide del rey, la reina y el carro este año Pero no podemos fallarle a todos, Felipe Hay que buscar a Gilda y pensar en algo rápidamente Señor Benito Nos preguntábamos si reconsideraría su idea para el carro Para que usted y Gilda estén contentos A mí me gusta mi idea Ahora, si me disculpan Pero Felicidad espera un hermoso carro Y un rey y una reina No puede fallarle a todos Bueno, yo iré en el carro Pero quiero que sea romántico Y yo construiré el carro Pero quiero que sea futurista Olvídalo, Guzzi Todo es inútil ¡Espera! ¿Y si hacemos ambas cosas? ¿Ambas? Todo está listo y construimos un gran carro No puedo esperar a que lo vean mamá y papá gato Es maravilloso Pero no te ves muy emocionado, Felipe ¿Te sientes bien, Felipe? No, tengo calor y me... Duele la garganta ¡Ay, no! ¡Tienes mucha fiebre! Temo que no puedas estar en el desfile mañana, Felipe Si no puedo, tú, Guzzi, tendrás que ser el príncipe de Gilda después de todo ¿Por qué tardan tanto? ¿Dónde está el rey y la reina? Y nuestro carro ¿Por qué se demora tanto, Felipe? Llegaremos tarde Felipe está enfermo, así que yo seré el rey por este día ¡Qué buena noticia! Es decir, lamento que Felipe esté enfermo Aquí está tu traje, Gilda Y para ti, Guzzi, tengo lo ideal Descuide, señor alcalde Llegarán en cualquier momento ¡Recibamos al rey y a la reina de Felicidad! ¡Vaya! El carro y sus trajes son fantásticos ¿Cómo los hicieron? Buscando una solución para ser felices a todos ¡Muy, muy felices! Muy, muy felices ¡Imagínate! ¿Qué es esto, papá? ¡Mi traje de buzo! Debiste verme cuando nadaba con él en el océano Bajo los mares Un nuevo mundo hay ¿Qué puedes apreciar cuando un globo ves tú? Océanos de agua salada y azul Hay cinco océanos que igual se ven Con hombres distintos aunque unidos estén Ártico, Antártico, Índico, Pacífico Y hasta el Antártico también Bajo del agua podrás encontrar Peces y plantas y el lecho del mar Altas montañas en la profundidad Valles, riscos, cuevas que la arena cubrió Es casi terrestre, así lo veo yo Bajo el océano, en la profundidad Un mundo nuevo Esperándote está Debiste verte muy gracioso, ¿eh? El expreso de Piggy Hola, amigos Bienvenidos al salvaje oeste ¿Saben? Hace mucho enviar una carta no era tan sencillo como hoy El correo era llevado de pueblo en pueblo a caballo Por eso se llamaba el Pony Express Pero no muchas personas saben que antes del Pony Express En un lugar llamado Batiburrillo Existía el expreso de Piggy ¡Mensaje urgente! ¡Atención, ciudadanos de Batiburrillo! Su querido alcalde necesita enviar un mensaje urgente Al alcalde de Ciudad Carson ¿Quién quiere llevarlo por mí? Yo fui una vez Entre la lluvia, el granizo, la nieve y la oscuridad de la noche No le recomiendo el viaje a nadie Lluvia, granizo, nieve, noche oscura ¡No, gracias! Yo iré Yo llevaré su mensaje, alcalde Eres muy amable, Piggy Express Pero solo eres una vaquerita Veamos, ¿hay otros voluntarios? ¿Nadie? ¿Nadie quiere? Entonces, ¡hurra por Piggy Express! 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 Mostraré a todos que no solo soy una vaquerita ¡Coopper! ¡Oh, Cooper! ¡Oh, hola, Piggy! Estás interrumpiendo mi baño Lo siento, Cooper Sé que estás ocupado Pero esta es mi oportunidad de demostrar que soy una verdadera vaquera Si necesitas mi ayuda, Piggy Cuenta conmigo Este es el mensaje, Piggy Gracias, señor alcalde Oye, dije que cuentes conmigo, no que viajes sobre mí Solo es una idea Y eres más rápido que yo Bueno, esto no es muy digno, pero... ¡Qué bueno que no pesas tanto! ¡Buena suerte, Piggy! ¡Buena suerte, Cooper! ¡Piggy Express! ¡Piggy Express! De haber sabido que haría tanto calor, habría traído algo de agua Había una bañera llena de agua para mí en Batiburrillo Con tanto calor me conformaría con una ducha No hable de esa clase de ducha ¿Sabes, Piggy? Tal vez deberíamos volver Ciudad Carson está muy lejos Bueno, no me importa lo que dijo ese señor Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni la oscuridad de la noche Podrán impedir que esta vaquera cumpla con su misión Bueno, en ese caso será mejor mantenernos secos Bien pensado, Cooper Eres el mejor amigo que puede tener una vaquera Mira, Cooper, te dije que dejaría de llover No tendremos más problemas para llegar a Ciudad Carson ¡Oh, nieve! ¡Cuidado con el hielo! Ya hace mucho frío Deberíamos volver No, ni el granizo, ni la nieve impedirán que esta vaquera cumpla con su misión En ese caso Abrimos botas y orejeras Buena idea, Cooper ¡Oh, calientito! Este parece un buen lugar para pasar una noche tranquila durmiendo No hablarás en serio Está oscuro Tal vez no fue buena idea después de todo Tal vez deberíamos volver, Cooper Recuerda, Piggy Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni la oscuridad De la noche nos impedirán que cumplamos nuestra misión Los vaqueros y las vaqueras jamás se rinden Y tampoco los caballos Estoy aquí por ti, Piggy Gracias, Cooper Buenas noches Buenas noches, Piggy Otro hermoso día en Ciudad Carson Mensaje urgente Mensaje urgente del alcalde de Batiburillo Ustedes son muy valientes, ¿saben? Sí, señor Lo sabemos Bueno, veamos qué dice este importante mensaje ¿Quiere venir a cenar el próximo jueves 18? ¿Ese era el mensaje urgente? Me encantaría ir ¿A qué hora de la tarde quiere que llegue con mi esposa? ¿Y cómo llego a ir? Necesito enviar esta carta urgente a Batiburillo, señorita, señorita... Piggy Express ¿Oyeron eso, amigos? Este debe ser el expreso de Piggy No, señor alcalde Soy Piggy Express Y sé que soy una buena vaquera Y no necesito viajar entre la lluvia, el granizo, la nieve o la oscuridad de la noche Para probarlo a nadie El expreso de Piggy acaba de cerrar Entonces, ¿quién podrá llevar este mensaje urgente a Batiburillo? Yo lo haré No me había divertido tanto en años Oye, Cooper ¿Cómo voy a regresar a Batiburillo? Cooper y Piggy continuaron trabajando para la oficina de correos Cooper entregaba el correo Y Piggy ponía las estampillas Gracias, Piggy Hasta pronto, Cooper Y esa, amigos míos, es la historia del expreso de Piggy Juega seguro Exploradores, permanezcamos juntos al escalar Así estaremos seguros Iremos a escalar Iremos a escalar Que viva así, hoy me siento feliz Iremos a escalar En la excursión que se llevará El paisaje limpio se debe ver 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 Iremos a escalar El paisaje limpio se debe ver El paisaje limpio se debe ver Y quiero asegurarme de que estén preparados Ahora bien, todos saben tocar sus instrumentos Pero espero que hayan practicado desde nuestro último ensayo Bueno, todos listos Eso es Y uno Y dos Y tres Y... ¡Alto! ¡Alto! Lucero, ¿quieres tocar para nosotros? Estoy segura de que practicaste Estupendo, Lucero Y ahora que estamos listos Quiero que todos lo acompañen Cielos, esto no está funcionando Recuerden que la práctica hace al maestro Pero desde luego hay que desear practicar Lo que toquen no es tan importante como los deseos de tocar Tienen que practicar Practicar, practicar, practicar No me gusta practicar En especial la música para el concierto Tal como sonaba hoy Creo que a nadie le gustará Decirle tocar mejor para complacer a la señorita Dulce Pero es difícil practicar si no te gusta lo que tienes que tocar Tienes razón No siento deseos de practicar como dijo la maestra Dulce Bueno, yo encontré algo que quiero hacer Rescatar ese volantín Un momento, Felipe Debemos practicar para el concierto No podemos fallarle a la señorita Dulce Ah, practicaremos después Ya lo creo ¡Mucho después! ¡Entonces espérenme! Miren, amigos ¿Quién dejaría abandonados estos hermosos instrumentos en este lugar? ¡Música! ¿Quién está tocando esa música? No lo sé, pero se oyen bien ¡Tienen mucho ritmo! Tu ritmo sacuda esta rama No puedo acercarme ¡Úsame! Lo tengo, Felipe Ahora veamos quién toca nuestros instrumentos ¡Ay, Simón Mono, Marcel Llena, Mario el Lobo No sabía que ustedes supieran tocar música! ¡Muy amamos la música! ¡Súper! Tal vez quieran tocar en nuestro concierto en vez de nosotros Con esos viejos instrumentos Con esos viejos instrumentos no tocamos bien ¿Viejos? Si se trata de instrumentos musicales Lo viejo es mejor Si lo piensan bien Los instrumentos musicales son asombrosos Imagínense Alguien tuvo que inventar uno de estos Todo empezó con una idea Y terminó con diferentes tipos de música hermosa Con compás y ritmo Como el jazz O la música de baile O el blues Pero si no les gusta practicar ¿No han encontrado la música adecuada? ¿Vamos? Sé que se encuentran por alguna parte ¡Discos! Oigan, eso se oye como nuestra orquesta Solo esperen ¡Cielos! ¡Es grandioso! Ojalá nuestra orquesta tocara así ¿No se necesita hacer una gran orquesta para tocar bien? ¡Eso es cierto! Oigan, ¿qué es esto? Felipe, Gilda, Laini Miren esto ¿Esos son ustedes? ¿Ya lo ven? Vaya que sí sabíamos tocar ¡Ya lo creo! Nuestro problema es que no nos gusta lo que debemos tocar Y por eso no queremos practicar Entonces, creo que podríamos ayudarlos Primero, reúnan a toda su orquesta para una sesión especial de prácticas, ¿sí? ¡Jago! ¡Pili! Vamos, Agatha La orquesta se reunirá para una práctica especial ¿Todos tienen su música para el concierto? ¡Sí! Bueno, olvídenla Ahora, escuchen esto Y díganme qué piensan ¡Qué buen ritmo! ¡Me gusta eso! Bueno, ahora que encontramos el tipo de música que todos quieren tocar Y ahora que todos están de humor ¡Vamos a practicar! ¿Crees que a la maestra le importe si cambiamos la música? No, no lo creo Recuerda lo que dijo El tipo de música no es tan importante como practicar y querer tocar Espero que los niños estén bien preparados para el concierto El último ensayo fue menos que perfecto Bueno, hora de empezar Damas y caballeros, me enorgullece presentar a la Orquesta Escolar de Feliz Ciudad ¿Están listos, niños? Un segundo, señorita Dulce Tenemos que prepararnos Ah, de acuerdo Y uno y dos Tocaron estupendamente Pero, ¿cómo aprendieron esa maravillosa música? Con ayuda Y muchos deseos Y mucha práctica Porque la práctica va a ser al maestro ¡No! ¡Justice! No, no, no. ¡Ay, qué programa!